¡Gingy! Lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Bañarse es tan divertido, me encanta estar limpio Splish Splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos ¡Ah! Limpio y seco Me lavo, lavo, lavo las manos Música Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina, no te olvides del azafrán Listo para hornear Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla, azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear ¡Hurray! Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, hornea el bizcocho Nueve, diez, mmm huele muy bien Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, adorna el bizcocho Nueve, diez, empieza otra vez Dos, tres, cuatro, la manga rellenamos Cinco, seis, ¿y ahora qué? Siete, ocho, come el bizcocho Nueve, diez, ¡myum! ¡Mmm! ¡Mmm! Helado, helado de vainilla Helado, helado de fresita Helado, helado de chocolate ¿Hay tantos sabores? Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado chispas de colores Helado, helado chispas de chocolate Helado, helado de barquilla ¡Hay tantas opciones! Helado, helado, si calienta el sol Helado, helado, cuando hace calor Helado, helado en vacaciones ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Helado, helado, helado de barquilla Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice Buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice Buenos días por la ciudad El gato en el autobús El lelele, 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 lelele El gato en el autobús El lelele, por la ciudad El mono en el autobús dice Por favor, dice por favor, dice por favor El mono en el autobús dice Por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice Cuidado con mis pies Cuidado con mis pies Cuidado con mis pies La araña en el autobús dice Cuidado con mis pies Por la ciudad El cerdo en el autobús, él ronca, 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 ronca El cerdo en el autobús, él ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice viajamos muy bien, viajamos muy bien, viajamos muy bien La gente en el autobús dice viajamos muy bien, por la ciudad ¡Gracias! ¡Mami! ¿Dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, T-B-U Oye tú, bu, cucú, T-B-U Papi, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, T-B-U Oye tú, bu, cucú, T-B-U Bebé, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, T-B-U Oye tú, bu, cucú, T-B-U Bebé, ¿dónde estás? Oye tú, bu, cucú, T-B-U Oye tú, bu, cucú, T-B-U Oye tú, bu, cucú, T-B-U Felicidades es tu cumpleaños Es tu día especial Felicidades es tu cumpleaños Cumpleas años hoy Feliz cumpleaños Es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños, es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños, cumples años hoy Feliz cumpleaños, es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños, es tu día especial Felicidades, es tu cumpleaños, cumples años hoy Feliz cumpleaños, es tu día especial Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, 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 no me gusta usar zapatos Por favor, protegen tus pies No, 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 no me gusta usar zapatos Mira aquí, Mia usa sus zapatos Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encantan No, 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 no me gusta usar el casco No, 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 no me gusta usar el casco Por favor, protege tu cabeza No, 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 no me gusta usar el casco Mira aquí, va, va, va a usar su casco Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gustan las almohadillas Por favor, protege codos y rodillas No, 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 no me gusta la almohadilla Mira aquí, Daisy usa sus almohadillas Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encantan No, 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 no me gusta usar zapatos No, 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 no me gusta usar zapatos Por favor, protege mucho tu piel No, 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 no me gusta usar zapatos Mira aquí, Twinkle usa su protector Sí, 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 ahora sí me los pondré Sí, 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 ahora me encanta No, 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 no me gusta la patineta Por favor, mucho te divertirás No, 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 no me gusta la patineta Mira aquí, qué gusta su patineta Sí, 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 ahora sí la usaré Sí, 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 ahora me encanta Cú, cú, cantaba la rana Cú, cú, debajo del agua Cú, cú, pasa un niño guapo Cú, 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 con traje a su lado Cú, cú, vio una linda niña Cú, cú, temela enamorada Cú, 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 un robot Cú, cú, lleva la ensalada Nadie sabe pues ¿Qué pasó después? ¿Decidieron entonces Cantar Cucu otra vez Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Cucu pasa un niño guapo Cucu con traje a su lado Cucu vio una linda niña Cucu de melena morada Cucu pasó un robot Cucu llevaba ensalada Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora